Dame esos 5, vote este 29 de mayo por el número 5, Luis H. Rodríguez, número 5 del tarjetón. Invito a los liberales, a los conservadores, a los impartidos, a todos los amigos y bagreños a que nos acompañen en esta propuesta, la propuesta del camino de la seguridad humana.